Estamos de vuelta en Nicaragua, pero esta vez no estamos en la profunda jungla. Esta vez estamos en el patio de mi casa, observando una maceta. En esta maceta se encuentra una planta ornamental que florece una vez al año. Esta extraña flor verde atrae a unos insectos muy peculiares, los abejorros centroamericanos. Los abejorros habitan en todos los continentes, pero no habitan en la mayor parte de África, en el Medio Oriente y en Australia. En Centroamérica y México se han registrado un total de 25 de las 250 especies de abejorros. Todas estas especies son muy parecidas entre sí. Generalmente los abejorros anidan bajo tierra en madrigueras de roedores. Por lo general a los abejorros centroamericanos les gusta habitar en pastizales y matorrales, sobre todo si son en un ambiente cálido y seco. Los abejorros son abejas relativamente grandes, ya que miden 20 milímetros o más, lo cual lo hace dos veces más grande que la abeja promedio. Estos abejorros están recobiertos de pelo. Este pelo es de dos colores, de color marrón rojizo y de color negro, distribuido en franjas horizontales alrededor de su cuerpo. Estos pelos son duros y son utilizados por los abejorros para limpiar sus antenas, ya que son importantes porque les sirven para poder ubicarse y olfatear en busca del polen, su deseado alimento. Es importante preservar esta peculiar especie de insecto, ya que son polinizadores, necesarios para la reproducción de todo tipo de plantas. Estaré trabajando activamente para traerles otro mini documental de calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!